Un día muy particular, atravesando ya el segundo año de pandemia, en el cual, bueno, acostumbrados a festejar nuestro día, un día más que especial para el hotelero gastronómico, este 2 de agosto. Hoy nos encontramos nuevamente con estas restricciones en las cuales sabemos que es para cuidarnos, que no podemos nuevamente hacer la fiesta gastronómica, algún clásico que era ya en nuestra ciudad, tanto en Ushuaia como en Río Grande, en el cual festejábamos todos juntos, un momento para distendernos, un momento para disfrutar entre compañeros del sector, ¿no?, de la hotelería y la gastronomía, y bueno, pero entendiendo que hay que cuidarse y hay que empezar a gestionar desde otro lugar la situación de cómo festejarlo, y bueno, estamos ahí con distintas ideas de poder hacer sorteos y esas cosas en este mes del gastronómico, ¿no? ¿Cuál es el mensaje con la situación, Ramón, particularmente para toda la gente que hace vida justamente con este oficio? No bajar los brazos, es un oficio que sabemos que ha sido muy golpeado en estos dos años, pero que tenemos mucha fe que, como viene la nueva temporada, vamos a poder trabajar un poco mejor. Se está trabajando, gracias a Dios, con todo lo que ha sido la situación del turismo interno, de lo local, también hemos tenido esta actividad hoy por hoy un poquito más a flote y bueno, tenemos mucha fe que va a seguir siendo así y que vamos a seguir saliendo adelante. Que Ushuaia, gracias a Dios, realmente tiene esto que es su naturaleza y que podemos ofrecerla no solo al mundo, sino también que lo conozcan también en nuestro país y sabemos que a través de la Cámara, del municipio, del gobierno, se está haciendo todo lo posible para que vengan más vuelos y que venga más turismo nacional para que justamente podamos seguir siendo el motor principal de esta provincia en lo que es la economía, ¿no? Sin duda alguna, todas las esperanzas colocadas en lo que va a ser la próxima temporada de verano, pensando en que el sector pueda cada vez llegar a estar más cerca de los números que eran antes de la pandemia, ¿no? Sí, exactamente, ya con los vuelos, exacto, que ya se están gestionando, que sean más de 20 vuelos por semana, eso va a dar otro volumen de gente y en ese sentido, la verdad que estamos apostando a que justamente la gastronomía siga avanzando en lo que es no solamente en dinero, sino en lo que es puestos de trabajo, que también nos ha sorprendido la pandemia, que ha habido muchos que han apostado a la gastronomía y siguen abriendo establecimientos, que es lo que también nos alegra mucho.